La Iglesia Pentecostal Avivamiento y Cairos TV, en continuidad a nuestro evangelismo integral Un Pueblo Dispuesto. Nos dirigimos en esta oportunidad al sector La Granja del municipio Guanare, con Operación Huellas. Donde llevamos mensajes educativos y concientizador a la comunidad de manera dinámica a través de obras de teatros y el mensaje del Evangelio de Jesús. Operación Jesús Sigue Vivo Llevando esperanzas a la comunidad con el mensaje sanador y restaurador sobrenatural de Jesucristo. Enseñando, ministrando y mostrando testimonios de milagros palpables y visibles, proclamando así que Jesús Sigue Vivo. Plan Vacacional Bíblico Amigos de Jesús Tengo un amigo fiel Llevamos momentos de alegría y diversión a los pequeños del sector, con Juegos. Mi corazón da mucha alegría Él creó los peces y el mar Cada estrella puso en su lugar Educamos, concienciamos Teatros Teatros Bailes Coreografías Golosinas Con todas mis fuerzas Danzaré a Jesús Mi salvador Tengo un amigo fiel Que siempre me cuida Y a mi corazón Da mucha alegría Él creó la luna y el sol Le dio al arco iris todo su color Me dio un gran regalo y fue su amor Y ahora quiero gritarlo, con mi corazón cantarlo Compartimos la palabra de Dios de manera dinámica y entregamos a cada infante la Biblia APP, el libro de vida Operación Amor Operación Amor Como Jesús, no fuimos para ser servidos, sino para servir Llevamos servicios de amor a los habitantes del sector La Granja Prestamos de manera gratuita servicios de pedicure, manicure, corte de cabello, despistaje de diabetes, vacunación, planchado y secado de cabello, trenzados y atención espiritual Evangelismo integral, un pueblo dispuesto, porque nacimos para servir Panadería Las Américas Carmonas y Bodegón Carmona Panadería Pan Carmona Bodegón Moño Blanco Conhoración Amor Procurador Comere Con Fed唱 Monulta Amor Determin gosto Con Husk Con 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 En 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 Gracias por ver el video.